Bienvenidos a un nuevo episodio Bienvenidos a Mercadeo con Voz El mercadeo de hoy al alcance de todos Fácil, sencillo, sin complicaciones Yo soy Maritza Maso y estaré con ustedes esta media hora Con una invitada súper especial Que nos va a llevar un tema que con seguridad a todos les va a encantar Después de este corte vamos a saber de qué tema se trata Ya regresamos Bueno, este tema, como les dije, a todos, a todos Nos encanta y es indispensable Es la familia y la relación con el dinero Vamos a ver este tema aquí con Mille Ortiz Que es una experta en esto, bioreprogramadora, ingeniera industrial Estudiante de psicología que ya casi acaba, mejor dicho, más preparada que un yogur Pero tiene una experiencia en estos temas muy, muy importante y muy interesante Mille, mil gracias por estar acá, por aceptar esta invitación Y por venir a compartir este tema con todos estos seguidores y oyentes Que con seguridad van a parar las orejas y a conectarse con la cámara, con el video, con todo esto Para aprender de este tema Gracias, Marita, por la invitación Bueno, este tema nos toca a todos, pero no a todos nos gusta hablar del tema Cierto, es un tema que nos cuesta mucho hablar O sea, nos cuesta decir qué pasa con la relación con el dinero Nos cuesta decir si nos va bien o si nos va mal Nos cuesta decir que no lo tenemos tan claro A veces tenemos una miopía financiera enorme A veces ni siquiera queremos saber nuestras cuentas Nos es difícil preguntarle al otro cómo hizo para irle también O sea, cómo le voy a preguntar al otro cuánto gana Cierto, incluso son temas que en relación de pareja están ocultos Son tabú Sí, o sea, es como hace tiempo no se puede hablar de religión Ni de política, ni de sexo Y tampoco se habla de dinero Entonces es un tema que nos cruza Pero es un tema que requiere como abrirlo otra vez, cierto Y entender qué es lo que pasa con el dinero Y sobre todo, qué pasa con la raíz de esa relación con el dinero Que tiene que ver con nuestra familia Mila, antes de todo, te tengo que dar las gracias Porque estás en un curso de este tema Y interrumpiste un momento y agradecerle a todos los participantes Que nos la prestaron este ratico para el programa Para hablar de eso, de lo que hoy les estás enseñando A todas estas personas que están participando Sí, muchísimas gracias, pues porque esto hace que el programa Pues conecte más gente Y mi intención es poder tener una comunidad de prosperidad Pero entendiendo la prosperidad No como ese afán por tener el dinero por el dinero Sino esa capacidad de agradecer lo que nos corresponde en la vida De sentirnos bien con lo que tenemos Y proyectar lo que queremos Pero desde el amor y la comprensión Y sí, en este taller estamos muy contentos Han pasado cosas maravillosas La gente se encuentra con su historia Con el dolor, ¿cierto? De a veces no haberse hecho cargo hace mucho tiempo De una deuda que me volvió ancestral ¿Cierto? Con un tema que es muy complejo Por ejemplo, hay unos con mala relación con su madre Entonces el tema de retención del dinero no se da Porque esa relación está rota O con el padre porque no lo tenemos tan claro Entonces el ingreso del dinero no está ahí O sea, no tenemos la capacidad de asumir riesgos Cuando no tenemos una buena relación con el padre A ver, mire, entonces si nosotros no tenemos una buena relación con el papá ¿Cómo se manifiesta eso en el dinero? No tenemos una retención ¿Cómo la plata llega y se nos va pues como el agua entre las manos? Si llega mucho dinero se va No, hay unos... O sea, el dinero hay que entenderlo como en unos flujos O sea, como un flujo del dinero Por ejemplo, hay unas etapas del dinero Entonces hay una etapa del ingreso de dinero Otra etapa es la retención del dinero Otra es la administración Y otra es la inversión Entonces a mí me puede ir muy bien generando ingresos O sea, como si llega plata como de todos lados Pero así como llega, se va Entonces yo no tengo problemas con el ingreso Tengo problemas con la retención Necesito deshacerme del dinero Entonces hay frases como Es que pues si esa cuenta hay que pagarla el 30 Y a mí me llegó plata el primero Yo la pago porque... Pero porque tiene que ver eso con la relación con el papá Porque tiene que ver Entonces cuando es el ingreso, ¿cierto? Lo primero es una relación con el padre Como lo masculino Porque con el padre Porque el ingreso es la mirada futuro Porque el ingreso es mi capacidad para valorar mi labor Y la labor la da la relación con el padre Entonces más allá de que si yo quiero o no O amo o no a mi papá biológico Es que relación tengo con ese padre O sea, que relación tengo con el riesgo Que relación tengo con mi capacidad de exponerme Con mi capacidad de salir Eso tiene que ver con el ingreso El otro asunto que es retener el dinero Ya no es un asunto del padre Sino que es un asunto de la madre Porque la figura materna es una figura de retención ¿Cierto? Entonces ahí vamos a ver que yo no... Que se me va como agua entre las manos Eso es un símbolo muy materno Porque el agua... Nosotros estamos vinculados biológicamente al agua Desde la concepción ¿Cierto? Desde que estamos en barriguita Entonces el agua Si se me va entre el agua Hay un asunto de poder retener O sea, no se me va como el agua entre las manos Es un asunto con la madre Si a veces nos da pesar de la mamá ¿Cierto? Ay, qué pesa mi mamá Pobrecita Entonces estamos haciendo... Estamos bajando la dignidad de la madre O a él le digo No, yo lo hago todo por ti mamá Pero el resto es que yo soy la hija No lo puedo hacer O sea, ella me dio la vida Así yo pues pago algunas cuentas O otra cosa Lo hago pues porque es mi responsabilidad Pero no porque esté por encima de él Entonces cuando hay desórdenes en la familia Hay desorden en el dinero La siguiente que hablamos de... La administración también es un rol materno Porque el rol materno administra Entonces si nos vamos como a las cavernas ¿Cierto? Como ese rol femenino Pues la mujer que está en la caverna Decía, entonces hay que hacer fogón Hay que hacer un montón de cosas Mientras que el hombre estaba afuera en la casa ¿Cierto? Cazando y estando atentos Y en lo último que es la inversión Vuelve a aparecer el padre ¿Cierto? Porque es el riesgo Entonces en cada etapa hay un rol específico O sea, no se dice que es literal ¿Cierto? Pero es por el 99.9% Casi, casi Es impresionante Es impresionante Debe un margen de error Porque también no necesariamente es el papá biológico La mamá biológica Sino el papá simbólico ¿Cierto? La figura paterna La figura paterna Quizás tenga unos asuntos con los colaterales Que en la familia serían los hermanos ¿Cierto? Entonces la relación de familia se traslada a otros escenarios Porque fue lo que aprendimos Y es lo que está grabado en nuestro Pues como en nuestro cuerpo Y en nuestra forma de actuar Bueno, mire Esto está demasiado interesante Hay que estar en los talleres Hay que seguir las historias Vamos a ir a un corte Y regresamos a darle como un poquitico de A ponerle picante Sí, el picante Porque está poniendo demasiado bueno Y está, digamos, no complejo Pero sí tiene muchos factores Muchos aristas ahí Ya regresamos Entonces estábamos viendo Todos estos componentes de estas etapas En donde casi que se intercalan Empieza con el padre La retención Tiene que ver con la madre Otra vez el padre es de la madre Otra vez el padre Y cierra el padre Todos estos procesos ¿Cómo lo vamos identificando? Cada paso Pues yo veo A mí me entra mucha plata Pero no me queda nada Toda me la gasto Tengo entonces que empezar a analizar Cómo era mi relación con mi papá Con mi mamá Con mis hermanos Con las figuras paternas que tenía Con las tías Hay que, primero, mirar Cuál es tu concepto sobre el dinero ¿Qué significa para ti el dinero? Y ahí empezamos a trabajar las creencias Porque algunos dicen Es que el dinero Es un mal necesario ¿Cierto? Hay gente que dice No, el dinero es un mal necesario Entonces yo ya le estoy dando Una categoría de maldad al dinero O puede decir No, el dinero No, es que el dinero Es muy difícil de conseguir Entonces yo ya le di Una categoría de difícil al dinero Entonces yo necesito Tener escenarios difíciles Para yo comprobar mi teoría Y decir yo que si es difícil Que es muy difícil Bueno, que no funciona O puedo darle el escenario Sano al dinero Que es sentir que el dinero Es una energía de agradecimiento Y que es un resultado De hacerlas con amor Y con empeño Y con pasión Por lo que se hace ¿Cómo empiezo yo a identificar eso? Puedo mirar Bueno ¿A quién me parezco de mi familia? ¿Quién administra el dinero igual? ¿Cierto? Es que me parezco a la tía No sé qué Eso es uno Dos Empiezo a mirar De quién no me parezco nada O sea, como en contradicción Porque probablemente estoy luchando Con esa figura de poder ¿Cierto? Porque digo Yo no lo voy a hacer igual que tú Y termino al final Haciéndolo igualito Porque toda la energía está puesta ahí Y es muy conveniente Acá hacemos un ejercicio Que es psicogeneología Y hacemos el árbol familiar Que es un taller Que se llama psicogeneología y dinero Y empezamos y mapeamos Y nos damos cuenta Que estamos en resonancia ¿Con quién? Con los que nos llamamos igual ¿Cierto? Entonces ahí hay que Todos se llaman María O todos se llaman Juan Entonces probablemente El proyecto viene desligado desde ahí Con las fechas de nacimiento Quienes nacen en la misma fecha Con las fechas de muerte Entonces muere alguien del árbol Pues de la estructura familiar Y nace otra persona Esa persona empieza a generar proyectos Como en continuidad con este otro Y esos proyectos se vuelven muy pesados Porque la persona empieza con dos carreras Dos trabajos O sea, vive la vida doble Entonces allí lo conocen como tales Es como si fueran dos personalidades Entonces yo empiezo a identificar Ahí y ahí hay muchas señales El árbol da muchas señales Y lo que nos decían los papás Cuando estábamos pequeños Marca mucho ¿Cierto? Como hay unas historias muy lindas En estos talleres La gente las cuenta Y hay cosas muy comunes Pero también hay cosas muy individuales ¿Cierto? Porque le decían Usted cuidado Guarde la plata por tal parte Haga tal cosa Y cuando uno ve como lo hace ahora Lo hace igual Yo conocí una familia Y eso me marcó mucho Porque había que ahorrar Para cuando nos enfermaran Esa cosa que ya declaramos la enfermedad Ahorre para cuando nos enfermemos Porque es que como va a gastar todo No, ahorre Ahorre, ahorre Pero no era ahorrar Para viajar Ni ahorrar para comprar algo Ni para invertir No, ahorre para cuando nos enfermemos Exacto Y ahí ya la enfermedad está marcada Porque es que yo ya programo Que tiene que haber enfermedad Es como el que dice Vamos a guardar para las vacas placas O sea que va a haber Va a haber Ya lo decretó Ya lo decretó Ya está decretado Sí, ya Porque yo le doy un sentido al dinero Ya lo estoy llevando a dónde Y él ya sabe que va para allá Entonces de alguna manera Estoy buscando Cómo me saboteo Para llegar a una vaca placa O cómo me saboteo Para llegar a una enfermedad Entonces por dentro Como de nosotros O en ese tema inconsciente Digo, wow, lo logré Ajá Porque fue mi declaración Yo fui muy peso Lo logré Porque eso era lo que yo quería Volviendo a este ejemplo El señor de la familia Se murió Él tenía su pensión Tenía su seguro El seguro cubrió todo Pero también me llamó la atención eso Porque en ese momento Digo, wow, qué tan bueno Que había la plata para eso Pero es que realmente Todo lo pagó el seguro Todo lo cubrió Entonces tenía su seguro Lo cubrió Pero qué tal que mi papá No hubiera tenido esos ahorros Sí, y no es real No es real Porque nosotros vivimos Como en una fantasía simbólica Entonces nos generamos Muchos imaginarios Y esos imaginarios Se vuelven tan fuertes Que se vuelven realidad Por eso usamos ese método Como al revés Pues como al A favor A favor A favor Y en estos escenarios De transformación Y de talleres ¿Qué hacemos? Generamos hologramas Y generamos imágenes Positivas de ese dinero ¿Cierto? Como yo lo voy a usar Para este viaje Yo lo voy a poner acá Y ahí hay otros Los talleres De este programa de prosperidad Que se llama El mapa de metas Y el mapa de tesoros Entonces yo le digo Al dinero ¿A dónde va a ir A este viaje? Me voy a comprar esto Voy a hacer tal cosa Quiero esto Entonces le doy un propósito A ese dinero De lo que es diferente Pero solo le puedo dar propósito Cuando yo he sanado Entonces hay gente Que dice Es que yo quiero tal viaje Pero se pone un viaje difícil Que tiene tropiezos Para sentirse fracasado Para sentir que es difícil Porque su creencia Es que el dinero es difícil Pero que no se disfruta Y que lo que no se logra Con la dificultad No tiene méritos No sirve Entonces en uno de los talleres Un señor me decía No es que yo quiero el dinero Para pagarle la universidad A mi hijo Y yo le decía Ah bueno Ok ¿Cierto? Porque eso es Eso es como Eso se escucha bonito Porque me dice Ay que señor tan querido Que maravilla Pero que pasa Entonces si este chico Resulta muy brillante Y se gana una beca Entonces ya no sirve Entonces él quedó Como asimil Claro Porque tú estás diciendo Que tú necesitas dinero Para pagarle la universidad A él Y él está en el colegio Entonces Ya le está cerrando Una posibilidad Al destino de él Porque no le está diciendo Es que se puede ganar una beca Entonces resulta que el chico Trabaja mucho en el colegio Y le resulta Andando la beca Otro Pierde la beca Y la tiene que perder Porque el patrón O la creencia Es que su papá Le tiene que pagar La universidad Y que no hay otra forma Y no hay otra forma Exacto Entonces me dice No yo si quiero aceptar la beca Entonces hay que cambiar El paradigma Hay que cambiar la creencia Y hay que mirarle el dinero Desde la abundancia Bueno mire Vamos a ir a un corte Y ya regresamos Listo Mire entonces Estábamos viendo Toda esta relación Con el dinero Y como se decreta Porque realmente Es un decreto Pues ya El caso de la enfermedad El caso de que De la universidad Y que no podemos Entonces ganarnos Una beca No hay otra posibilidad Porque tiene que ser Que mi papá Me pague La cosa ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo le damos La vuelta al asunto? Bueno hay El árbol Y la estructura familiar Es muy generosa Es muy generosa Cuando nosotros La miramos con respeto Cuando nos damos el permiso De mirar nuestras raíces Cierto Como de honrar Los abuelos Cierto Que un abuelo Estuvo en la cárcel Entonces respetar Y mirar con respeto Eso que pasó Porque eso es un contexto Algo pasó Pero cuando Eso es como sanar Sí es sanar La sanación Con esos antepasados Con esos ancestros Porque ellos Hicieron esa siembra inicial Buena o mala Pues aquí El árbol no tiene Características buenas o malas Tiene situaciones a resolver Y cuando yo lo miro Con ese respeto Y honro esa historia Yo tengo permiso Para continuar Es como si nos imagináramos Un montón de gente Detrás de nosotros Cierto Que está acá Pues está El padre De la madre Del padre Y la madre Pues todos atrás En una línea Como en un triángulo gigante Y nosotros estamos adelante ¿Qué pasa Si yo miro mi árbol Y pues que alejo Con el árbol Cierto Entonces yo le digo Es que usted ¿Por qué hizo eso? ¿Usted por qué? ¿Es que usted ¿Por qué robó? ¿Usted por qué Madre gastó la plata? ¿Y nos dejó? ¿Por qué vendió esa herencia? ¿Por qué? Se la dejó quitar Entonces estoy peleando Con el árbol Pero cuando Simplemente miro Giro Y miro hacia adelante Pues tengo Un soporte atrás gigante Pero tengo toda una vida Por delante Y el árbol Me da la posibilidad De avanzar ¿Cierto? Y eso es un mágico Y eso se hace A través de programación Se hace a través De constelaciones familiares Se hace a través De ejercicios De terapia Donde Nos reconciliamos Con eso Donde sacamos Esa rabia O donde sacamos Esos pensamientos Y los transformamos Porque nuestro cerebro Es capaz de transformar Es capaz de mover Una emoción A través de Mover ese pensamiento Es que realmente No sabemos La capacidad Que tiene el cerebro Humano Nosotros no Somos conscientes De lo mucho Que podemos hacer Con eso Con esas fuerzas Son muchísimas cosas Las que hacemos Incluso Es que es tan simple Si nosotros Imaginamos un limón Súper ácido Que está ahí ¿Cierto? Empieza a mover Y todo Y todo el cuerpo Se mueve Las pupilas gustativas Se activan Entonces empieza todo Pues como los ojos ¿Cierto? Entonces Las pupilas gustativas Y las pupilas de los ojos Ahí ya me reé con todo Porque todo Todo habla De eso que está pasando Pero el limón no está ¿Cierto? El limón está En un recuerdo En un recuerdo Que tenemos De que es ácido De que es de X color Y de que sabe así Pero si yo digo Vamos a abrir un ñame O vamos a abrir un No sé Alguna fruta bien rara Un algarro Un algarro Entonces pues No logramos tener Esa imagen tan clara ¿Cierto? Entonces ahí Nuestro gusto Y nuestra vista Pues no saben Cómo qué hacer Cuando tenemos Esas creencias Tan marcadas Reaccionamos de uno El cerebro nos permite Hacer un cambio De pensamiento Eso no es así Pero sí ¿Cierto? O sea Como que Es así Pero hay que seguir haciendo ¿Cierto? O sea Hay que hacer así Muchas veces Muchas veces Porque esa creencia No se graba una de un día ¿Cierto? Esa creencia Se grabó Todos los días Diciendo al papá Ve al vecino Como tiene plata Y como es de malo Ve al vecino Como tiene plata Y como es de malo Huele de injusta la vida Como es de injusta Y entonces esa frase Que se repite y se repite Queda grabada Entonces necesitamos Una nueva frase Una nueva emoción Una nueva acción Que hacemos y hacemos Hasta que Quedamos como en paz ¿Cierto? Y podemos Encontrarnos en ese camino De sanar Y encontrarnos Con la prosperidad Bueno, Mile Todas estas Esto es lo que Estamos encontrando Pues en este taller Hoy Pero este Digamos El taller Es un principio Y se debe seguir con esto O en el taller ¿Qué vamos a encontrar? Bien, el taller Es uno de los talleres Que hace parte Del programa de prosperidad ¿Cierto? En el programa de prosperidad Está historia familiar Y flujo del dinero Que es el primero Está reconstruyendo Mi relación con el dinero Que yo ya me di cuenta De cosas de mi historia Y entonces ahora Siente mucho de ejercicio De hacer las constelaciones De escribir De decretar De cambiar creencias De movilizar Luego del taller Vienen unos ejercicios Que se hacen de manera virtual Que son unas acciones Entonces son como unos retos Que hay Y hay unos retos Son 10 retos Después del taller Y luego sigue otro taller Que tiene que ver Con el mapa del tesoro El mapa de metas Porque ya una vez Tengo una nueva creencia Yo puedo reconstruir mi futuro Y después de eso Hay unas masterclass Que tienen que ver Con marca personal Y con finanzas En el tema de inversión Entonces ahí Hay una persona experta Que es un peruano Que es muy muy teso En finanzas Que hay por ejemplo Yo en el tema de inversión No sé Pues si la gente llega a mí Y me dice Tengo tantos millones Para invertir Yo no sé Ese no es mi campo aún Mi campo está donde Sanemos lo que hay que sanar ¿Cierto? Para que tú puedas No, no Con toda esa plata La vayas a perder Entonces ahí hay una masterclass Muy chévere Que es con él Porque él sí es experto ¿Cierto? Es experto en hacer que El dinero se multiplique Pues inversiones Y enseña esas cosas Y este personal Con la persona que maneja Marca personal Fortalece en el programa Entonces el programa Uno va avanzando Con ese programa Hasta llegar A tener ese tema De prosperidad Entendida Con la capacidad De agradecer Y de aprovechar Todo lo que tengo Bueno Bueno Mire Esta Digamos Sanación Uno debe Ser consciente Primero Pues es como Un vicio ¿Cierto? Para yo recuperarme De los vicios Entonces tengo que reconocer Que tengo un problema Que tengo una enfermedad Digamos pues Que puede ser No marcada Como una enfermedad Pues la relación Con el dinero Pero si tiene Algo que No tengo que reconocer Bueno Yo tengo un problema Con el dinero Tengo que resolverlo Y es tan difícil Reconocer ese marido O sea Es muy difícil O sea Es decir Tengo una adicción A perder dinero O sea Paso por cualquier Centro comercial Y compro cualquier Publicidad o descuento Tengo una necesidad Enorme De no tener dinero Encima de mi O tengo mucha necesidad De encontrar un socio Que me quiebre Pues eso no es tan fácil De decir Pero cuando empezamos A ver historias repetidas Hay que hacernos cargo Y es como Las adicciones Es como una patología O sea Incluso Este tema del dinero Se junta con unas patologías Muy fuertes Como la ludopatía Cierto O como La Tomarse Lo que no le corresponde Cierto O la septomanía O O decir mentiras Cierto O sea Decirle al otro Yo te voy a pagar Y no le pago Y voy donde otro Le digo Totalmente voy a pagar Y tampoco le pago Entonces empiezo a mentir O sea Hay unas cosas Que se conectan con eso Porque es que el dinero Es una de las energías De tierra O sea En las energías de tierra Lo que nos conecta Con la tierra Hay gente que dice Es que uno no necesita dinero Es que uno está pues por allá En el cielo Entonces casi que ya le salen las alas Mire Te tengo que cortar Con mucha pena Y tristeza Sobre todo tristeza Porque tú tienes que seguir En tu curso Y nosotros Ya se nos acabó el programa En el programa El tiempo en el programa Entonces no podemos seguir Porque este tema está Y nos encarretamos Y se nos Hay que seguir los Facebook Live Y las páginas En Instagram Entonces así pues ya rápidamente Mire Cuéntanos Dónde te encontramos Bien En arroba Mili Ortiz Pérez En Instagram El 317-643-4893 En el WhatsApp Y www.miliortiz.com Bueno Mire Y recuerden Estamos en Muna de Isma En Radio 790M Todos los sábados A las 10 y 30 de la mañana Simultáneamente Nos pueden ver En Facebook Y Youtube En estas redes sociales De Mercadeo con Voz Ahí vamos a estar Todos los sábados A partir de las 10 y media De la mañana Y van a poder consultar Todos los temas Escribirnos Contarnos Aquí estamos para ustedes Queremos hacer Mercadeo con Voz Nos vemos Y nos oímos La próxima semana Chao